Hola, chicos. Bienvenidos a mi canal Lernaplas noticias del tema de hoy son sobre Alil y Sla. Antes de comenzar mi vídeo, sería muy feliz si se suscribieran a mi canal y le dieran me gusta a mi vídeo. Realmente significa mucho para mí. Gracias y sigamos. Alil Brahim Ceylan ha abierto su corazón y revelado que ha suplicado a Sla Turcolu para que no lo deje, pidiendo una última oportunidad para demostrar su amor y compromiso. En una conmovedora declaración, Alil ha expresado su desesperación y su profundo deseo de mantener a Sla en su vida, rogándole que le permita corregir los errores del pasado y construir un futuro juntos. Alil compartió que ha estado atravesando un periodo de introspección y arrepentimiento, reconociendo que sus acciones anteriores pudieron haber causado dolor a Sla. Esta autoevaluación le ha llevado a darse cuenta de la importancia de Sla en su vida y a reconocer cuánto la valora. En su súplica, Alil ha sido abierto y honesto acerca de sus sentimientos, enfatizando cuánto significa para él y lo mucho que está dispuesto a hacer para enmendar las cosas. En sus palabras, Alil explicó que el amor y el compromiso que siente por Sla no han disminuido, y que está dispuesto a poner todo de su parte para demostrarle que su relación puede ser reparada. Su súplica refleja un profundo arrepentimiento y un sincero deseo de cambiar para el bien de su relación. Alil ha indicado que está dispuesto a hacer sacrificios y a trabajar en sí mismo para asegurarse de que no repita los errores del pasado. La situación es un testimonio de la complejidad de las relaciones y de cómo el amor verdadero puede motivar a las personas a luchar por lo que consideran valioso. La petición de Alil a Sla para que no lo abandone es una expresión de su compromiso y de su esperanza de que puedan superar sus problemas juntos. Esta súplica es también un reflejo de la profunda conexión emocional que ambos comparten, y del deseo de Alil de mantener esa conexión a pesar de los desafíos que han enfrentado. En resumen, Alil Brahim Ceyhan ha hecho una emotiva súplica a Sla Turcolu para que no lo deje, pidiéndole una última oportunidad para demostrar su amor y compromiso. Su declaración revela un profundo arrepentimiento y un deseo sincero de enmendar los errores del pasado, así como su esperanza de construir un futuro juntos. Esta situación destaca la complejidad de las relaciones y la capacidad del amor para motivar a las personas a luchar por lo que valoran. Muchas gracias por estar aquí y ver mi vídeo hasta el final. Me encantaría verte en el próximo vídeo. Cuídense mucho y adiós.